¿Qué piensas de la situación del periodismo español en este momento? Yo creo que hay más libertad que nunca, hay más medios que nunca, está Internet y los periodistas podemos decir lo que nos dé la gana. Es verdad que cuando estás dentro de un medio de comunicación, quizás te sientes menos libre. Yo tengo la suerte de estar en muchos y a la vez no estar en ninguno. Con lo cual tengo libertad total y absoluta para decir lo que quiera. Y ahora que has dicho que estás en muchos medios, es verdad, tú estás, eres una de las figuras, de las estrellas periodísticas de la Noria, todos los sábados en Telecinco, estás en InterEconomía, que apareces por lo menos en dos programas y tienes tu propio programa, diriges un programa en Valencia, diriges otro programa en Murcia, escribes, tienes tu propio blog. ¿Cuál es la fórmula del éxito? El éxito es trabajar mucho, no parar de trabajar y siempre con mucho rigor. Y luego decir la verdad. La verdad es que con la verdad vas siempre a todos lados. Y yo creo que la gente está a vida de oír opiniones con rigor y con la verdad por delante y valientes también. Ahora gobierna el PSOE y Zapatero. ¿Tú crees que las cosas van a cambiar para el periodismo nacional cuando gane Rajoy y gobierne el Partido Popular? Hombre, habrá muchos periodistas que a lo mejor piensen que les va mejor con Zapatero que con Rajoy. Y porque ser periodista en la oposición es mucho más divertido, es mucho más animado y a lo mejor sale muy rentable. Luego, lo que está por venir todavía no lo sabemos. Pues muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.